Este es el momento chicos en el que todo cambia porque por primera vez tenemos una mascota, un objeto, un accesorio en el catálogo de Roblox, nuestro accesorio Liniel, así que quiero que dejen ya todos su like para saber de qué trata. No te pierdas mi nuevo libro, Una familia normal y unas vacaciones muy extrañas, ya disponible en Argentina y Uruguay y próximamente en más países. Hola, soy Line, como les dije con Dani, tenemos nuestra mascota Liniel en Roblox y ustedes la pueden tener. Este es el primer accesorio que hacemos, realmente no lo hicimos nosotros, lo hicieron dos artistas que se llaman Evil Artists y Captain Jade Flames que la verdad lo hicieron genial y estamos súper enamorados y ahora les vamos a contar la historia detrás de nuestro primer artículo pero también chicos, quédense a ver el video hasta el final, ¿por qué? Porque voy a estar regalando Roblox y les voy a explicar cómo hacer para participar de este sorteo de Roblox así que miren el video hasta el final. Y este chicos es nuestra mascotita, nuestra palta, aguacate, abocado, como quieran decirle y por qué hicimos esto básicamente, muchos se preguntarán o tal vez no, pero no importa porque se los voy a decir. Bueno, básicamente porque hace mucho tiempo con Dani queremos tatuarnos unas patitas que sean como matching tattoos que tengamos como las dos patitas, uno cada una y dijimos que genial que nuestro primer objeto de la comunidad sea tener una palta propia que después nos vamos a tatuar en la piel algún día porque todavía no lo estamos haciendo. Pero bueno, este es nuestro primer objeto. Sí, sale Robux. No, no se pueden poner cosas gratis en el catálogo. Roblox te pide que pongas precio. Pero lo pueden comprar, sale 50 Robux. Y si no lo pueden comprar porque no tienen Robux o lo que sea igual nos ayudaría muchísimo si le ponen una estrellita y lo añaden a favoritos para que más gente lo pueda encontrar. Así que ahora les pido que si quieren ir a comprarlo, obviamente, pueden comprarlo. Y si no, toquen en igualmente la estrellita de favoritos. Ahora no la voy a tocar porque ella está puesta y si no la voy a sacar. Pero miren cómo queda. Acá la tengo yo en mi perfil y queda súper, súper cute. También la tiene Dani. La tenemos los dos, obviamente, porque es de los dos. ¿Y cómo la encuentran? Si la quieren encontrar en el catálogo. Bueno, esto es fácil. Van al catálogo, ponen objetos de la comunidad. Acá, creaciones de la comunidad. Y ponen abocado. Y ahí les va a salir, chicos, abocado friend. Este es el nuestro. Así que lo pueden poner ustedes y si se lo ponen, chicos. Una cosa muy importante es que si se lo ponen, quiero que me manden fotos tanto a Twitter, a Instagram, a donde sea, mostrándome cómo les queda en su avatar. Miren lo tierno, lo cute que quieren. Qué lindo que es. Estoy re enamorada de la palta. En serio, la amo. Y acá está Dani porque, claro, en el mío como que está medio como saliendo del pelo, ¿vieron? Como que se está escondiendo del pelo y dice, holi. Pero en el de Dani, como tiene pelo distinto, miren, se ve bien. No me digan que no queda súper tierna. Sí, queda súper tierna. Dani está callado. Hola. Hola, Dani. Hola, no sabía si podía hablar. ¿Por qué no? Viste, lo traía, pero le decía. No, no, no lo he dicho. Mira mi camiseta y todo el conjunto. Es genial. Eso, sí. Y con el coso de Pusheen. Yo tengo la de Umi, chicos. O sea, yo tengo la de Umi, Dani y la de Pusheen. Así es equitativo para ambos. Pero así es como queda nuestro súper aguacate. No, o palta, como quieran decirle. Y ustedes deben estar preguntándose, ok, Evelyn, pero dijiste que ibas a regalar Robux. ¿Cómo es la cosa? Bueno, con Dani pensamos que vamos a hacer un sorteo en el que vamos a regalar a 6 personas 50 Robux. ¿Para qué 50 Robux? Para que puedan comprarse esta palta hermosa. Porque sabemos que no todos pueden comprársela, no todos tienen Robux. Entonces les vamos a regalar a 6 personas 50 Robux a cada uno para que puedan comprarse la palta. Pero, ustedes se van a preguntar. Ok, muy bien, pero yo ya tengo la palta porque me la compré porque tenía Robux y quería comprármela. Pues 50 Robux y gratis para ti. Es decir, no necesitan no tener la palta para participar en este sorteo. Ahí no me sale. Si ustedes se compraron la palta porque la querían, porque no pueden esperar. Pero igualmente quieren participar del sorteo por los 50 Robux igual pueden, no pasa nada. Así que ahora les vamos a decir cómo participar de este sorteo. No sé hablar hoy. Entonces, ¿cómo hago para participar de esta paltita? Bueno, es muy, muy, muy fácil, chicos. Entonces, les voy a explicar ahora los pasos. Son muy simples. Van a tener todo en la descripción de este video. Así que si se pierden en algún momento pueden ir y consultar en la descripción. Básicamente, en primer lugar lo que tienen que hacer es venir a mi grupo de Roblox. Que es Fans de Linita A. Una vez que están acá en este grupo, chicos, lo que tienen que hacer es unirse. Acá no me aparece el botón de unirse porque yo soy la creadora del grupo. Entonces ya estoy adentro, ¿vieron? Pero básicamente tienen que unirse a este grupo. Primer paso y fundamental para poder participar, ¿ok? Se unen al grupo. También ya que estamos, pueden seguirme en mi perfil de Roblox que es este Linita A. Y que estamos muy cerca de los 700.000 seguidores. Así que, ¿qué esperan? Síganme a ver si llegamos a los 700.000 seguidores. Pero bueno, volviendo a esto. Siguen la cuenta. Primer paso, muy importante. Segundo paso. Van a nuestros canales. Este Chocoblox, por ejemplo. No es que no esté suscrita porque sea una mala esposa. No, no, no. Yo estaba suscrita a su canal, pero me desuscribí para mostrarles esto, ¿ok? Entonces, se suscriben, activan las notificaciones, ponen todas en el canal de Ani. Una vez que se hicieron eso, se van a mi canal y hacen lo mismo. Como pueden ver, yo acá no lo puedo hacer. Bueno, básicamente porque es mi canal y no me dejan suscribirse. Suscribirme. Pero bueno, en mi canal hacen lo mismo. Tocan las notificaciones. Perdón, tocan suscribirse. Después las notificaciones se activan. Listo, ya está. Una vez que ya hicieron eso, chicos, volvemos. No, acá no quería mostrar esto. Volvemos al grupo de Roblox. Una vez que vuelven al grupo de Roblox, escriben acá, participo y lo publican, ¿ok? Yo acá no lo voy a publicar, pero lo publican. Muy importante, y esto presten atención. Solo tienen que hacerlo una vez. Si yo veo que, o Dani, porque obviamente lo estamos haciendo juntos. Si vemos que el ganador está spameando, participo, automáticamente queda descalificado y no se gana los 50 Robux, ¿ok? ¿Cuándo vamos a darlo? Ese es algo que seguramente se deben estar preguntando. Ok. Tienen seis días a partir de ahora. ¿Por qué? Siempre todos los viernes hacemos directo de Adomi cuando sacan nuevas actualizaciones. Entonces, el próximo viernes, el viernes... ¿Seis? ¿Viernes seis? ¡Oh, le pegué! Ok. El viernes seis vamos a estar dando a los ganadores. ¿Y qué vamos a hacer con estos ganadores? Bueno, es muy fácil. Yo desde este grupo les voy a iniciar el pago y les voy a poner en su cuenta los 50 Robux a cada uno. Y seguramente lo muestran en directo para que ustedes vean que el premio es enviado. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a hacer. Así es como va a funcionar el sorteo. Y así es como pueden funcionar, como pueden ustedes participar por los 50 Robux, que es súper fácil de tener. Y otra cosa, aprovecho para hacer spam, que tienen acá mi tienda. En esta tienda tienen toda mi ropa y la de Dani. O sea, todo como nos vestimos nosotros en los juegos, lo tienen acá. Así que cualquier cosa que quieran comprar, pueden comprarla acá y pueden vestirse con nuestra ropa. Así que así es como se pueden ganar la palta y también vestirse al modo Lina y Dani en el juego. Estoy aquí intentando cuidar un huevo a ver si se abre. Y tengo acá a mi súper hermosa aguacate o paltita en el hombro. Y una cosa, Dani, ¿a vos dónde te gustaría que nos tatuemos las paltitas? No sé. A mí me gustaría... Ay, yo también pensé en el tobillo. Lo que pasa es que duele mucho creo esa zona. Pero creo que sería una buena zona para tatuarnos la paltita en el tobillo. Así que estamos pensando, eventualmente seguro que lo vamos a hacer. Y van a ser paltitas que estén como mirándose la una a la otra y saludándose o algo así. Sí, decir hola. Sí, cada una así haciéndole hola a la otra. Pero nos parece súper tierno, así que lo vamos a hacer. Pero otra cosa muy importante, chicos, porque ahora hicimos esto. Pero quiero que dejen muchos likes si quieren que también hagamos cosas de Pusheen y de Umi. Sí. Si quieren que hagamos de estos tipos sombreros o cosas así, que sean de Pusheen y de Umi. Creo que serían muy geniales. Además, ahora también a Dani lo dejaron empezar a hacer sus propios artículos. Así que él también podría, claro, entonces también él podría hacerlo. Y creo que sería genial. Así que, chicos, eso, todos a dejar su like para que hagamos también de Pusheen y de Umi accesorios en Roblox. Y ahora estoy viendo si crece esto. Ayer tuve un problema, chicos, en el juego. Porque tenía, se ve el inventario lleno y saqué una tortuga, que es la nueva, la tortuga básicamente en este juego es uno de los nuevos legendarios. Y la perdí. O sea, saqué una tortuga, dos ranas, que las ranas son ultra raras y un montón de cosas más. Y las perdí. ¿Dónde están las malditas ranas? Acá. Bueno, tengo dos ranas. Tengo la rana René y la rana Rana, porque no tiene nombre. Pero, no, fue tan triste haber perdido la, haber perdido la otra, haber perdido la cosa, la tortuga. Y era tan linda. Y ahora quiero que en este huevo me salga la tortuga, pero el maldito huevo no me pide nada. Entonces estoy acá dando gueta con el huevo, tipo, dale, dale, pedime algo, pedime algo, que sea de noche, que quiera dormir, quiera acampar, lo que sea. Ok, al fin me pide cosas el huevo. Vamos a ponerlo a dormir, a dormir. Arre, ¿qué le pasaba? Primero vamos a hacerlo comer. De esto tiene que salir un canguro o una tortuga, porque si no lloro. Lloro por todas las cosas y los animales que perdí y los robux que perdí, abriendo los huevos que cuando se abrieron no sacaron nada. Creo que no se va a abrir en este. O sea, creo que le falta una cosa más y voy a llorar porque voy a tener que esperar la mañana para que me pida ir a bañarse. Siempre todos los días sigue el mismo patrón. A ver, o si se va a abrir con este, no, no se abre, ¿no? No. No, no la abrió, falta una necesidad, quiero saber qué hay ahí adentro. Es el momento de saber finalmente qué hay detrás de este huevo. Dentro realmente, no detrás. Pero bueno, vamos a bañarlo. Se va a abrir mientras se baña el huevo. A ver qué es lo que sale. Por favor, que sea algo al menos ultra raro porque si no voy a estar triste. Igual tengo como tres koalas y como dos ranas, así que está bastante bien. Pero no tengo ningún legendario porque mi legendario lo perdí. Ok, a ver qué sale. A ver qué sale. No me decepciones, por favor. Que no sea un dingo. Solo pido eso. Un kelpie. Pues, sabés que igual el dingo era más o menos lo mismo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, chicos. Estamos juntando los nuevos huevos de la nueva actualización. A ver si podemos conseguir o no los legendarios. Ya los vamos a conseguir, yo sé que los vamos a conseguir. Pero bueno, volviendo al tema de hoy, chicos. Nada de eso, ya saben. Así pueden participar del sorteo. Les deseo mucha suerte a todos. Quiero ir a la fiesta en la piscina. Yeah. Les deseo muchísima suerte a todos. Espero que puedan ganarse eso. La verdad es que nos encanta cómo queda la patita. Así que realmente queremos saber si a ustedes les gustó también. Son unos genios los que lo hicieron, que son Evil Artist y también Captain Jade Flames. Los voy a dejar en sus twitters también en la descripción. Porque la hicieron súper, súper genial. Así que como ya les dije, eso. Así que gracias por ver este video. Y ahora sí, les digo, chicos, que hasta acá vamos a llegar. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chau!